Single Stroke 4. Este es el rubimiento que vamos a desarrollar hoy día. Se basa en dos corcheas y la primera corchea la vamos a subdividir en tres. Vamos a resolver a un cuarto golpe. Debería sonar de esta manera. 1 2 3 1 resolvemos al cuarto golpe por eso se llama Single Stroke 4. Vamos a ver este ejercicio en negra 60. Vamos. Este ejercicio lo pueden estudiar partiendo con la mano derecha y partiendo con la mano izquierda. La idea es que lo dominen con ambas manos para que no sea problema el comienzo sino que piensen solamente en la subdivisión. Nuevamente les invito a llevarlo a la velocidad máxima que puedan siempre respetando la subdivisión y el orden de las manos. Si quieren ver más aplicaciones de este rudimento suscríbanse a Music with Jobs. Ese es un buen movimiento. Debería. Gracias.